Hola que tal gente que nos ve a través de Domisol TV, yo soy Gaby y hoy me encuentro junto a Jock-San, el feliz ganador de estos platos APX, de la promoción que hicimos por simplemente ser miembro del club Domisol, bienvenido Jock-San, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contento, feliz, ahí fue una sorpresa haberme podido ganar estos platos, que me llamaron y me dijeron, te has ganado unos platos y me quedé sorprendido que Domisol cumple con los premios que se ofrece y por eso es mi marca preferida en tienda de instrumentos. Excelente, a ver, ¿hace cuánto sos miembro del club Domisol? Desde el 2007, desde el 2007 compramos lo que fue mi instrumento, yo soy trompetista, fue una trompeta y luego compramos una batería, una MAPEX, luego compramos lo que fueron bases para instrumentos, instrumentos, bocinas, el chiste fue que armamos lo que fue la iglesia, a través de Domisol, he sido nuestra tienda y por eso nos dan unos descuentos que para mí es lo mejor que me ofrece, además de otras casas de instrumentos que no me ofrecen ni mejores marcas como Domisol. A eso iba, o sea, me dijiste que sos trompetista, pero tenías platos, me imagino, ¿para dónde van a ir estos platos ahora que te los has ganado? Sí, estos van a ir para la iglesia, van a servir bastantes ya que yo creo que van a ser una sorpresa cuando yo les diga. Regalote, a ver, ¿de qué iglesia vas? Yo voy a Palabra en Acción Huehuetenango. Hasta Huehuetenango se fueron los platos, ya vieron gente que sí nos vamos también al interior. A ver, ¿algo más que querrías decirle a toda la gente que te está viendo a través de Domisol TV? Pues la verdad que sigan participando, siempre Domisol ofrece muchas cosas, yo he visto la entrega de bajos que han hecho y que ahora yo creo que vienen las congas, ¿verdad? Entonces, que sigan participando, ya se dieron cuenta que sí es cierto ganar lo que son los platos, ahí sí que muchísimas gracias a Domisol. Por este regalo muy lindo que han hecho. Bueno, ya saben, estén siempre pendientes de todas las promociones que tenemos. ¿Cómo se pueden enterar? Muy sencillo, pueden ingresar a nuestro Facebook, también pueden buscarnos en Twitter y si no de pronto tienen alguna duda pueden ingresar a nuestro sitio web que es www.domisol.com.gt Cualquier duda, PBX 23 28 83 00. Como les digo, estamos también en el interior, entonces pueden ingresar a nuestro sitio web, buscar donde dice tiendas y ahí les van a aparecer todas las tiendas que hay en toda la república. Para que no se queden con la gana de ir a visitar una de las tiendas Domisol, adquirir su membresía como lo hizo Jocsan y bueno, ser uno de los felices ganadores. ¿Algo más que querrás agregar? ¿Un saludo o algo? Sí, Gaby, ahí sí que un saludo a todos los de la iglesia, a mi novia también va, un saludo para mi familia que me acompaña, un saludo para todos mis amigos de Huehue y de que sigan comprando en Domisol les van a ofrecer los mejores descuentos y muchísimas gracias por estos platos buenísimos que tienen. Y buena actitud de ganador, de verdad. Bueno, gente, ustedes sigan viendo la programación de Domisol TV. Gracias.